¡Hey! Hola, familia bravísimo. ¿Cómo están? Yo soy Andrés Marocco y vengo de invitado y estoy muy contento. Voy a estar con Mónica y con Marcelo en minutos. Así que nada, los espero para que me acompañen. Gracias. Fortaleza. Muy fuerte por arriba. Habilidad. Equilibrio. La muralla. La energía del equipo. El capitán. El capitano. Experiencia. Templanza. Otro de los líderes. Pasó a la historia con el gol que le hizo a Santa Fe. Es el filtro de la mitad del campo. Por ahí no pasa nadie. El crack. El 10. El ídolo. Y que hizo el gol en el campín y que nunca se nos olvidará. Tanque. Fortaleza. Es un lomo impresional del que tiene ese señor. Bueno, en minutos nos vemos entonces en bravísimo. Ojalá me acompañen. Me imagino que ustedes van a estar casi que tan seguros como yo de que me van a preguntar.